Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, como saben y es rutinario en este canal. Antes de hacer el lanzamiento de alguna canción me gusta compartirles acerca de las incidencias y la parte conceptual que ocurre al interior de la creación de cada canción. Este viernes haré un nuevo lanzamiento y pues me gustaría en este video compartirles un poco acerca de esta parte. Desde el punto de vista conceptual, esta canción en específico ha sido una de las canciones más pesadas que he hecho y es una canción que coquetea un poquitico con el tecno. Entonces el reto importante fue traer todas las características que representa mi música, todos estos matices, el hecho de que mi música se sienta como un viaje, como una historia, el hecho de tener unas guitarras bien definidas, una línea melódica muy clara, una progresión de acordes interesante y todo esto involucrarlo en la base, en el marco del tecno de esta música, que es un poco más pesada, pues me pareció un reto bien importante y me lo gocé mucho porque me sentía enrumbado todo el tiempo y fue muy divertido. Ahora desde el punto de vista de incidencias, es la primera vez que yo mezclo y masterizo una canción, entonces siempre me genera muchos nervios esta última parte. Y bueno, pues perder la virginidad en ese sentido ha sido algo retante, me genera mucha vulnerabilidad, pero creo que el resultado es bueno y me siento tranquilo con este último proceso. Entonces, esta fue como las incidencias y la parte conceptual detrás de la canción. Espero que el viernes la puedan escuchar, si les gusta la compartan. Y bueno, los quiero mucho y les deseo una feliz semana. Bye.